Cristian García nos pregunta qué son las teorías cuánticas de campo topológicas y para qué sirven, qué aplicaciones tienen. Vamos a empezar por el final, os voy a explicar primero qué es la topología, luego os explico un poco qué son las teorías de campos, qué son las teorías cuánticas de campos y qué propiedades tienen las que son topológicas. La topología es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades globales de los espacios. Las propiedades globales son las propiedades que no cambian bajo deformaciones suaves. Por ejemplo, para un matemático topólogo podría coger un donut, empezar a deformarlo de forma suave, estirarlo por aquí, hacerle una hendidura por aquí y acabar con una taza y sería el mismo espacio. Desde el punto de vista topológico un donut y una taza son lo mismo, mientras que una esfera no lo es porque tendrías que cerrar el agujero del donut. Tendrías que cerrarlo y esa es una deformación que no es suave. De la misma manera, con una tira de papel podemos crear distintos espacios que son topológicamente inequivalentes. Por ejemplo, si la pego así, sin enroscarla de ninguna forma, lo que obtengo es un cilindro, mientras que si la pegase así, obtendría una cinta de Moebius, que es un espacio que es distinto, en particular no es orientable y eso sería una propiedad topológica de este espacio. Igual que los agujeros serían propiedades topológicas. La segunda parte de la pregunta es sobre las teorías de campos. Un campo es un objeto que adquiere un valor en cada punto del espacio-tiempo. Por ejemplo, aquí tendríamos una superficie bidimensional con un campo de temperatura. Un campo de temperatura simplemente es un número en cada punto. Aquí habría 10 grados, 9 grados, etc. Podemos tener también campos que sean, en vez de números, flechas, sean vectores. Por ejemplo, el campo de la presión sería una flecha en cada punto del espacio con una determinada longitud y una determinada dirección. Partiendo de un estado estable, de un estado en equilibrio, podemos perturbar el campo. Por ejemplo, aquí calentando mucho este punto y la temperatura se va a propagar por el espacio. Entonces las excitaciones de los campos se van a propagar. ¿Qué ocurre cuando cuantizamos las teorías de campos? Pues tenemos teorías de campos cuánticas y lo que ocurre cuando cuantizas algo es que las excitaciones se vuelven cantidades discretas. En particular, las teorías de campos cuánticas son teorías donde hay campos que permean el vacío. Por ejemplo, tendríamos el campo electrónico o el campo fotónico, cuyas excitaciones, cuando excitas el campo, le das un golpe, lo que aparecen son partículas que se pueden propagar por el espacio-tiempo. Por ejemplo, en electrodinámica cuántica tendríamos dos campos, el campo electrónico y el campo fotónico. El campo electrónico tendría dos tipos de excitaciones, electrones y positrones, mientras que el campo fotónico solo tendría fotones. Podríamos, por ejemplo, tener procesos de este tipo, donde un electrón y un positrón se aniquilan, dan lugar a un fotón que se propaga en el espacio y acaba decayendo en un electrón y un positrón. Entonces, las teorías de campos cuánticas son teorías en general donde lo que tenemos son partículas que se propagan, interaccionan, etc. Ahora, las teorías de campos cuánticas topológicas son teorías donde no hay excitaciones locales. Son teorías cuánticas de campos donde no hay partículas. Es decir, tenemos una teoría cuya propiedad básica son las partículas, donde no tenemos realmente nada local, nada que se esté propagando. ¿Qué explican realmente las teorías de campo topológicas? Lo que explican son configuraciones de los campos, adquieren valores en los determinados puntos del espacio-tiempo, que tienen propiedades globales. Propiedades que no podemos deformar suavemente. Si cogemos un campo cuántico topológico y lo deformamos suavemente, obtenemos configuraciones que son físicamente equivalentes. No tienen ningún tipo de distinción desde el punto de vista de la teoría. Por ejemplo, aquí tenemos tres configuraciones de algo que sería una teoría cuántica de campos definida en un círculo. Aquí el espacio sería un círculo y nuestra teoría cuántica de campos sería una teoría de campos vectorial que asignaría una flecha a cada punto del círculo. La configuración más sencilla que podríamos tener es esta de aquí, que sería simplemente el campo apuntaría todo el rato hacia arriba en todos los puntos del círculo. Lo que podemos plantearnos en estas configuraciones es cuántas veces se enrolla el campo sobre sí mismo. En este caso no se enrollaría ninguna vez, se diría que tiene número de enrollamiento cero. Esta otra configuración tendría también número de enrollamiento cero y por tanto sería topológicamente, o sea, sería equivalente físicamente a esta otra. La forma de calcular o de ver el número de enrollamiento es seguir la punta de las flechas y ver si hacen un círculo o no. Esa sería la forma intuitiva de verlo, luego esto se podría calcular de forma matemática, etc. Por ejemplo aquí, si nos ponemos a seguir la punta de las flechas, harían algo así, pero no harían un círculo. Entonces tendríamos enrollamiento cero. En cambio, en este caso, si nos ponemos a seguir la punta de las flechas, se van a enrollar dos veces y diríamos que tenemos número de enrollamiento 2. Serían configuraciones de campo topológicamente inequivalentes. Y estos serían los estados que estudiarían este tipo de teorías, donde no habría ninguna cosa propagándose. Por ejemplo, esta teoría o esta configuración que se podría obtener dándole golpes a esta, perturbándola, sería exactamente la misma, mientras que esta sería distinta. O sea, que realmente estas son las teorías de campos más simples que podemos imaginar, porque no tenemos ningún tipo de información local, simplemente estados que podemos clasificar y que estarían describiendo distintos estados de un sistema físico. Las aplicaciones de este tipo de teorías, realmente, aunque parezcan extraordinariamente sencillas, son muchas. Por ejemplo, en materia condensada describen todos los materiales que tienen estados que se conocen con el nombre de estados topológicos y que son realmente muy interesantes y se están estudiando mucho hoy en día. Por ejemplo, tendríamos el efecto Hall cuántico, la conductividad está cuantizada, adquiere distintos valores y cada valor estaría descrito por un estado distinto de una teoría cuántica de campos. También tendríamos aislantes topológicos, son materiales que solo tienen grados, solo tienen partículas en sus extremos, en sus límites, mientras que en el interior del material no hay ningún tipo de excitación local. Luego también tendría aplicaciones muy interesantes en matemáticas. Estas teorías se utilizan para calcular invariantes topológicos de distintos espacios. Esto es realmente interesante desde un punto de vista matemático y te permite estudiar este tipo de espacios y, de hecho, ha habido cuatro medallas Fields que se han dado. Las medallas Fields son el equivalente al premio Nobel de las matemáticas que se han dado a personas que estudiaban teorías de campos topológicas en distintos espacios. Y, por último, habría una generalización o, si queremos, una versión de las teorías de campos topológicas que serían las teorías de cuerdas topológicas que tendrían las mismas propiedades que las teorías de campo topológicas. No tendrían excitaciones locales y sus observables solo dependerían de las propiedades topológicas del espacio-tiempo donde viven y se utilizan mucho para estudiar versiones simplificadas de teoría de cuerdas y demás. Espero que os haya gustado. Gracias por ver el video.